Hoy día nos encontramos visitando la tienda Latin Metal Detector Venden detectores de metales Y vamos a ver Aquí está el señor, el técnico que hace las pruebas Y le hace, se le enseña el manejo de cada detector Es un experto, conoce todos los detectores Aquí tenemos un simple, si no me equivoco Después tenemos variedad de marcas Aquí tenemos un Monster 1000 que le sirve para buscar pepitas de oro De los mejores que hay para la búsqueda de pepitas de oro Tenemos la marca Garrett Macro Tenemos el Gold Cruiser también que es para pepitas de oro El Equino 800 Buenísimo, buena profundidad Multifrecuencia Tenemos el Racer De la macro también Bankis Bueno, Minelab Gold Cruiser, Multifrecuencia también 100% sumergible al agua Igual que el 800 También tenemos pateas para lavar oro Tenemos Garrett Minelab Tenemos los accesorios también, palita Para complementar con su detector de metales Tenemos los Tenemos los Pointer Que son un complemento de los detectores de metales Tenemos también las varillas de radiestesia para los amantes de la radiestesia Tenemos varillas tipo pistola con estabilidad para poner testigo Para cuidarse de los gases de los metales Tenemos las máscaras Tenemos las palitas también, palitas plásticas Guantes Gafas Bovinos adicionales Tenemos también cargadores, auxiliares, palitas metálicas Tenemos linternita, ojo de águila Y algunos otros accesorios que son de mucha ayuda Y aquí al maestro lo tenemos haciendo la prueba de los detectores con diferentes metales Los esperamos en la prefecta arriba 384 No